Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Graz Bandicoat Racing Team Fuel, más o menos así se llama. Vamos al lío, ¿vale? Vamos a seguir con el modo historia, vamos a terminar el modo historia como ya os dije. Se ha adelantado Yadmen, que es un juego que le tenía ganas, me han fastidiado adelantándose cuando realmente yo esperaba que fuera pronto, pero bueno, vamos a Risco Nevado. Y vamos a darle caña a este punto, ¿vale? A ver, primero vamos a terminar el mundo este, ¿vale? Todos los mundos, y luego vamos a intentar hacer todos los desafíos, ¿vale? Sí, creo que esa es la previsión de este juego como tal. No espero mucho más del juego, ¿eh? Ya que vienen otras cositas, vienen cositas de Overwatch, vienen Yadmen, vienen Wolfenstein, vienen muchas cosas, vienen muchas cosas. Y hace poco he subido un juegazo de la leche. Vamos con Parque Glaciar. A ver si se quitan notas. Vale, empezamos bien. Está bueno sin jugar, media hora al puto juego, y se le olvida todo. ¡Vamos con Parque Glaciar! Vale, perfecto. A ver si aquí con los derrame somos capaces... ¿A ver si somos capaces de sacar aquí... ...algún trofeito de derrape? Que no lo creo. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado con el TNT! ¡Perfecto! Y aquí también... Vale, no, no vamos a sacar ningún trofeito de derrapes aquí porque va a ser imposible. Vale, no, no hemos podido. Vale, siguiente. 40 moneditas, que no está tan mal. Muchos me veréis así, ¿sabes? Y no es que esté ciego ni mi OP perdido, ¿sabes? Lo que ocurre es que tengo un foco de la hostia, que algún día os enseñaré mi setup. Y tengo un foco ahí de la hostia, así de grande, ¿vale? Y me llevo todo el día delante de un ordenador. Eso quiere decir que muchos días acabo con los ojos reventados. Entonces, teniendo el foco a medio metro, si estoy mirando muy fija la pantalla, al final me pongo así. Porque con las cejas me doy sombra al ojo, ¿vale? Y no me moleste tanto. Para que sepáis algo más de punto. Vale. Vale. Así, Doco. Perfecto. Ha desbloqueado una nueva pegadina polar. Perfecto. Vámonos. Ahí está. Adentro. Bueno, minas dragón, ¿no? A ver qué nos encontramos por aquí. Son diferentes mundos. Creo que son 4 o 5, como mucho. No son muchos niveles tampoco. Pero... Pero bueno. Da para diversión, ¿eh? Da bastante para diversión. Ya digo, no han mejorado nada. No sé por qué la nueva generación, esta última, tan final, parque glaciar. Vale, seguimos. No sé por qué hay tanto tiempo en las pantallas de espera, la verdad. Me he caído. Me voy a caer, me voy a caer. A ver, a ver, loco. Hostia, qué onda ya era. ¿Dónde voy, tío? Qué paranoia de mundo, tío. Qué paranoia de mundo y de fribas, tío. No. No. Vale, vale, tengo ya un poco más cogido. No, hemos bajado de tiempo, ya tenemos las manzanas, no tío, ahora no te salgas loco, que mal estoy haciendo este mundo tío, es fatal, super mal, encima me cogen tío, what the fuck tío, puta madre, puta madre tío. Y me cojaron también tío, what the fuck, loco. ¿Os habéis fijado? Es decir, he ganado por el mismo tiempo. Pero bueno, nos hemos llevado un segundo, ¿vale? Ese trofeo es gánale a alguien por menos de 3 segundos de diferencia, ¿vale? Que lo estuve mirando el otro día los trofeitos y ese es uno de ellos. Creía que me saltaría solo, no esperaba que tan pronto, pero sí, me ha salido tan pronto, así que un trofeito menos para la lista y un trofeito más para la lista también. Enhorabuena, has ganado un trofeo. Ha desbloqueado una rueda nueva. No me interesa, no me interesa. Vale, aquí dentro, la siguiente. Paso por alto. Hora de la admisión de hacer una bomba a un visitante a una producción para apretarle tu camino. Eso no me interesa mucho, la verdad. Lo hemos hecho antes, la verdad, pero no lo veo interesante como tal. Prefiero esquivarlo y guardar eso para darle a otro rival. Que lo veo más eficiente. Vale. Vamos a ver los tiempos de carga en su línea. Paso por el parque glaciar. Uff. Vamos a ver, ¿eh? Hostia, qué putada. Qué locura, tío. Qué locura de nivel. Es que no ha girado. Uff. Es que no ha girado lo suficiente, tío. Me he comido una poción, me he comido un TNT, me he comido todo. Me lo como todo. Oh, he saltado, tío. Qué falso, tío. He saltado. Qué falso, tío. Sí he saltado eso. Me está costando este nivel también. Estoy con la caraja. Parece que estoy con la caraja. Vale. Vale, vale. Coge manzanas. Vamos ya con la 10 manzanas. Vamos al máximo. Velocity. Da igual, me como a ellos. No importa. Uf. Vamos a haber hecho una buena esquiva, ¿eh? Vamos a fazer una esquiva de la leche. En verdad. Qué bueno. Ahora se ha salido. Ahora se ha salido. No sé si otrosChristian es, ¿vale? Sería esquivar ese salto como tal. Así que, perfecto Sin querer nos hemos sacado Un trofeito Ya estamos No, tío Ya estamos hasta arriba de manzana Ya no No, no, vamos genial Casi lo hago, eh Ojo Muchos diré Eres un flipado Sí, pero casi lo hago Casi lo hago No, tío, no No, no, date prisa Date prisa, animal What the fuck, tío No me jodas, loco ¿Qué haces? Qué falso, tío Falsísimo, pues Bueno, hemos llegado Ha sido un poco falso, eh Ha sido un poco falso Este nivel ahí Con un pan de agujeros De agujeros importantes Gráficos Pero sin problema Avanzamos al siguiente Creo que nos queda Uno con mucho dos Y nos iremos al desafío De esta región Y lo dejaremos por aquí Hola Dos horas más Ahí estamos Enhorabuena Has ganado un trofeo Enhorabuena Desbloqueado una pintura Perfecto Creo que ya solo nos queda uno Tiene que ser este Sí, señor Y ya después de este Sí que nos tenemos que ir al desafío De los cristales El superderrape está bien Pero no sé Porque a mí no me ha salido Hay un trofeo de hacer Un superderrape y tal Y a mí creo que no me ha salido Y he hecho Y he hecho bastante derrape Bastante Bien No sé Por qué Habrá que mirarlo Ariana de Tini Parque Glacial Mola Me recuerda mucho Esto Estos circuitos Me recuerdan mucho Me recuerdan mucho A Mario Kart Y me trae mucha Mucha nostalgia Muy buenos recuerdos Había uno que se llamaba Creo que era Warrioland Y era igual que esta Igual, igual, igual Igual Dentro de De una comparativa En cuanto a Tono de Tono de fuego Claro Pero sí Creo que se llamaba Warrioland Era clavado Pero en un entorno De En un entorno De Mario Kart Claro Bueno El largo Parece largo Este Este nivel Vale Ya estamos en la segunda vuelta Y no me he dado ni cuenta Por la concentración Muchas veces Me quedo callado Porque estoy súper concentrado En plan Loproso Ahora me he tirado Un nitro Lumo No No En 10 segundos tenemos la siguiente vuelta. Ahí está, la primera vuelta, que no la había visto antes con la caraja. Esta vez yo creo que sí vamos a superar el récord de las dos vueltas anteriores. Yo creo que sí. Uff, casi me he como hecho loco. No, no, no. Pues puede que sí, que nos saquemos por lo menos 5 segundos de ventaja en cuanto a la vuelta anterior. No me voy a arriesgar a deciros más, pero bastante. Casi 5, sí señor. No, casi 5 segundos. Le hemos comido al cronómetro en la última vuelta. 80 monedas, parece que ya van dando más monedas. No sé si es cuestión de que conforme vayamos avanzando el juego nos darán más monedas. Pero bueno, 40 nos han estado dando 20, 20, 20. En la anterior creo que fueron 40, ahora son 60, 80. Va subiendo, va subiendo. Eso es, rico, rico, rico para comprar piezas y demás. Si te coges 10 frutas, mejoras tus potenciadores. Vale. Sí, sí, sí. Siempre intentamos estar con las 10 frutas, con las 10 matanitas. Vale. Y ahora... Y ahora vamos a ver si ya nos podemos ir a... Bueno, es verdad. Perdón. Ahora tendremos que ir al boss final. ¿No? De momento ahora tendremos que ir al boss final. ¿Qué has ganado a todos los pilotos en estos circuitos, eh? Bueno, ahora verás porque todos me tienen en este. Seré yo quien se enfrente a Oxide. Te voy a hacer cenizas. Vamos a competir. Oh, qué guapo ese, tío, el Cortex. Entonces... Let's go. Ahora sí. Tenemos la pelea con el boss. Y luego el desafío. Vamos a ver en qué nivel... Yo creo que puede que sea en el segundo, eh. En el... Bueno, en el segundo no. Sí, sí, en el segundo. En el que hicimos el salto que nos dieron el trofeo. Ah, pues no, en la mina. En la mina. Uf. En la mina. Qué poco me gustó este nivel, eh. No me gustó nada. No me gustó nada. Vale, a ver si vamos cogiendo... Perfecto. Tenemos que coger manzanas, tío. Tenemos que coger manzanas, tío. Hay que coger manzanas. Tío, sí. Vamos a ver cómo hacemos esto, a ver si saltando así, vale, ni tan mal, porque derrapando es complicado. Vale, ya tenemos las 10 manzanas. Última vuelta, no sé cuánto le saco, bueno sí, le sacamos bastante, le sacamos bastante. Vale, ahora sí, perfecto. Estamos aquí ya, ya hemos llegado. Acomódate. Vale, otro trofeito. Ahora nos han dado 20, no entiendo cuál es la señal o cuál es la manera de utilizar la moneda. Gracias. Y se fuma. ¿What? Aquí tienes la llave, aún así. No creo que seas tan veloz como para ganar a Oxide. Vamos a perder nuestro bello planeta y será sólo por tu culpa, culpa, culpa. A ver si es la culpa ya por la cara. Me he ganado, chaval. Que eres manco. Vale, vamos a por el reto de los cristales. Espero que no sea muy difícil. Espero que no sea muy difícil porque hay algunos que son bastante jodidillos. Vale, tres llaves. Vale, ya podemos jugar con Comodo Joe. Vamos al desafío, ¿no? Los cristales, cómo no. Vamos para adentro. Vamos a ver qué nos ha encontrado por aquí, a ver si no es muy jodido o muy difícil. Porque tiene... El anterior nos costó varios intentos. Pero sí es verdad que no. Tampoco son muy difíciles. Lo malo que tienen, pues eso. Rodaje rocoso, parque glacial. Vamos a ver. Es al revés. Eso es por otro sitio. Sin problema. Da igual. Vámonos. Rápido. Es complicado, ¿eh? Es complicado. No os creáis que es muy fácil. No es nada fácil, la verdad. Me estoy comiendo todo. Si es posible comerse más, me das como yo. Exacto. Y ahora vamos a ver. Venga, ¿reddas de rocoso? de servicio de cristales. Let's go! Perdemos? Perdemos unos segundos. Muy valioso cada vez que nos topamos con un nitro. Hay que tener mucho cuidado con eso, tío. Me ha cogido ese, no? Venga, desafío de cristales, rodaje rocoso, parque glacial. Let's go! Vale, perfecto. Aquí también ahora. Hay que tener cuidado. Me lo comí, estaba claro. ¿Hay uno? ¿Dónde me ha dejado ese, tío? Es imposible que yo me haya dejado ese, tío, si lo había cogido. ¿Qué narizas, loco? Mira. Muñoz. Algunaability yandamble en rescate. Family! Lleza de suceso! Me ha costado un poco, ¿no? Hemos sufrido ahí en el último momento, tío. Aunque yo juraría que había uno que habíamos cogido. Pero bueno, le vamos a perdonar. Le vamos a perdonar. Bueno, yo creo que esto ya sí que se ha terminado. Ya solo falta la segunda vuelta con los retos y demás. Que ya lo haremos en otros vídeos. Para tampoco hacer un vídeo tan largo y que os aburráis. Crash Team Racing. Vale, perfecto. Pues hemos desbloqueado una nueva pegatina. Y listo. Vale, pues esta zona completa la primera vuelta. Nada, vamos a dejarla por aquí. Muchísimas gracias a todos. Espero que os esté gustando la serie. Ahora, más para verano, empezarán a traer otras cositas. Otras nuevas, diferentes. Que van un par de juegos nuevos que van a ir saliendo. Y nada. Muchas gracias a todos por el apoyo que les estoy dando al canal. Y ya sabéis. Dale a like, compartid y suscribiros. Que así me ayuda a seguir subiendo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!